Si no tuvieras de amor A usted me cause dolor Si no pudiera llorar Si no pudiera sufrir Vale más con todo y acabar Yo amé, amé de más Lo que sufrí por aquel amor Nadie sufrió, nadie sufrió Si yo tuviera un amor Amor, 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 amor Aunque me cause dolor Ven, ven, acabo tu desamor Si yo tuviera un amor Yo no quiero, no quiero que goces con mi dolor Aunque me cause dolor La fuerza de todo, de todo fue tu amor Si yo tuviera un amor La paz del alma se la robó Aunque me cause dolor Oye, pensé que tú fuiste mi adoración Si yo tuviera un amor Amor, amor, calentados a mi corazón Aunque me cause dolor Amor, 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 amor Amor, 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 amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!